Efectivamente, ayer nuestra capital registró un sismo de 5.4, lo cual alarmó a los limeños debido a la alta intensidad de este movimiento sísmico. Ahora es importante mencionar que el Perú es considerado un país altamente sísmico debido a que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Justamente por ello nosotros nos encontramos en el distrito de San Juan de Miraflores. Pues vamos a conversar con algunos ciudadanos si consideran que estamos listos para enfrentar un terremoto. Bueno, preparados no lo estamos. Y este, ¿cómo se llama? Si se sintió fuerte. Pero acá la verdad que de los sismos no lo toman tan, lo toman a la ligera. Son demasiado nerviosos, y en los nervios te traicionan. Aparte de los sismos, creo que hay otras cosas más. Más informados y con calma. En ese rato, cualquier cosa puede pasar, los vidrios, todo se empieza a caer. Ah, sí, un poco fuerte. Ayer estuve en el Cerro Camacho. ¿Cómo se sintió por allá? Bueno, como todo, ¿no? Bien fuerte todo, el pánico sobre todo, las personas. ¿Crees que estamos listos para enfrentar un terremoto de gran magnitud? Bueno, bastante fuerte. O sea, era que estaba haciendo un trabajo ahí, estaba encaramado en una sillita. Bueno, no caí de rodillas ni nada, pero sí me caí de la silla, pero caí de pie. Sí, pero fue bastante fuerte. ¿En el distrito estaba? Yo estaba en Humamarca, estaba. Humamarca es por aquí, por Electro. No estamos preparados, ¿no? Pero en mi casa sí hay que irse en la mochila, eso sí tenemos nosotros. ¿Tienes un mochilán? Sí, sí. Pero sí ha pasado fuertecito, que parece que tuviera el levanto en el piso. Así, como vivimos en esa parte de esa arena en esos tiempos, y hace siete parece que estuviera levantándose el piso. Mi mamá tiene 82 años y yo cuido, y entonces mi mamá dice temblor, no mamá, yo tuve que abrazarle y sentarme con ella, porque me tiene, no puede caminar. ¿Cree que estamos listos para enfrentar un terremoto? Todavía no, todavía no. Por más que tengamos la mochila. Bien, compañeros, y hemos escuchado algunos ciudadanos, quienes incluso nos han comentado cómo vivieron este sismo en nuestra capital, en diferentes distritos. También indicaron de que no estaríamos preparados para enfrentar un terremoto de gran magnitud. Informó Yasmín Melgarejo para PBO 91.9, para Claro a nivel nacional en los canales 18 y 515. Gracias. Gracias.